Bailar de Quebradita Baila Chino Morales Baila con Yolanda Y así se ponen todos, se ponen a bailar Bailar de Quebradita, que es un ritmo sin igual Y así se ponen todos, se ponen a bailar Bailar de Quebradita, que es un ritmo sin igual Y ahora la ciclo Ahora que es la moda, bailar de Quebradita También los empresarios, ya traen su bailadita Ahora que es la moda, bailar de Quebradita También los empresarios, ya traen su movidita Jesús Rinerón, vaya Quebradita Y Enrique Vega También Javier Rivera, baila con la güera Camilo Corral, baila con Coral El Gordo del Galo, baila con Amparo Juanito Mendoza, ya baila con Rosa El Chivo de Jalos, ya baila con Mago Poncho de Alba, baila con Rosa Iván Fernández, ya baila con Carmen Sánchez Jesús, baila con Lulú Y así se ponen todos, se ponen a bailar Bailar de Quebradita, que es un ritmo sin igual Y así se ponen todos, se ponen a bailar Bailar de Quebradita, que es un ritmo sin igual